Pues si, de uno de un tiempito que le dimos el juego y ya miren como son las cosas calentó y se va a poner bueno este bolado porque miren la Jessica me llega que hace algo y luego se arrepiente o sea como que kick out como que como que se ve esto va a poner buena pero una media demostradita ahí para todos como sople el juego la nereida sople el juego ni lupita sople el juego ay ni lupita dios mire pero maneja la colita donde aprende el soplido espere espere de repente a uno le toca o sea que usted agarra por el escape agarrar o sea que agarrar y lo tira por abajo para agarrar aires lo sube para arriba o sea que de arriba para abajo de abajo para arriba pero ahorita esta tirando humo negro creo yo ah pero no le sirve ya ya la humo si mejor este que quemen los plásticos porque no va a quedar sabor a plástico no va a servir hoy si mire viva la esperanza viva el amor después de que dijimos que si no que no eh 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 yo lo necesito que se le queme el chucuyo si se le queme el chucuyo mamá mira negra no me dice que me va a joder yo lo dije en las tallitas es que falta la bala mire es que esta tirando gases ahorita espere que caliente espere que tire brasas ahorita bueno vaya ella dice que agarra la respiración y lo tira por ahí vaya nereida entonces usted lo mismo usted como posiciona para soplar y porque cuando se agacha me imagino que va a perder la respiración yo no sabía que yo no sabía que se respiraba por el escape cocineros para todas las cocineras para que cocinan la leña por ejemplo supongamos que su marido está sentadito y de presto usted o sea su marido tiene tiempo de no sentir a qué emoción o de darle porque a ver mira amor amor como que algo no me cuadra como que necesito no pues el productor debería hacerlo así va una táctica que te están enseñando mire si usted le cocina si usted le cocina ya jessica vaya bien como le hagan lupe así para eso es una táctica para 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 encenderlo y ya viendo que aquello va a encender y va a quedar bueno y se le va a parar el palo vaya vayan aprendiendo damas vayan aprendiendo a cocinar porque esta fecha o mira hasta para la cocina tiene que ser uno a todos somos buenas nosotros somos buenas para la cocina para bailar para hacer cualquier cosa para lavar para cocinar ya dijo para todo bueno ahí está entonces vamos a dar un sondeo por aquí hay hasta la la bocana un poquito vengase para acá no me dan solo aquí con la yes la gallina y yo he visto también yo he visto también de que le echan como limones a la limones allí para que le haga el guichuqui le echamos limón hay quienes dicen que le echan calor bueno a mí no me gusta cal no es que cal no suficiente con limón porque el limón y el ajo bueno dándole continuidad al nombre del súbditor jessica filiberto no no filiberto filiberto saavedra muchísimas gracias siempre él está apoyando casi como en strano verdad gracias a ellos dios los bendiga de sé que a veces hay gente de que dice no pues para qué para qué o sea apoyar y todo eso está bueno pues si nosotros los ayuda a llevar más vídeos haga salir y a llevarle más vídeo a la gente que siempre está pendiente de nosotros y también de igual forma porque la relación de las personas que los ven también porque viéndonos también es como nosotros los ayudan también a seguir adelante no pudiste ahí bota el bolado bueno dándole continuidad bichas a anthony esprano y al súbditor gracias vaya gracias a la bendición de él pues vamos a deleitar un sopón acá en la orilla de la bocana aquí estamos que es filiberto filiberto eva saavedra gracias dios te bendiga y esperamos que no sea la última no no es la última manera porque siempre los está apoyando ahí va siempre apoyándonos tanto como cada uno de nosotros por tanto como esprano echó y rosendo ahí están los suscriptores fieles muchísimas gracias siempre están ahí y yo sobre el canal verdad a mí se les agradece muchísimo muchísimo bendiciones ahí para para todos también porque todos también nos ayudan para bendiciones para todos a los niños a las mujeres a los hombres a todos a todos en plural así que le mandamos muchísimas bendiciones salud de bendiciones y por favor ahí no metir los anuncios ayer los ayudan a nosotros nosotros dos canales también el se ve chicas con chifas no sé si el salvadores se ve series son tres canales y también vaya hacia la fanpage en facebook como el salvadores se ve y más y comparte y las fotos ahí va a encontrar fotos exclusivas ya va lupita subieron a lupe si va va a estar fíjense que yo tenía fotos yo sabes solito solo miguel como nosotros los dos tenemos ahí ahorita como por eso es que estoy viendo es que yo tomé una foto tomé una foto buenísima pero no no la puedo subir me dice miguel por eso entonces no he podido ahorita como subirla pero ya después tal vez o sea como pati como wendy no porque tenía una foto exquisita pero si va un poco a poco vamos a ir vamos a ir subiendo la mira el salvadores se ve y más el salvadores se ve y más no se pierdan porque se viene algo más adelante más adelante igual vayan a seguir a la fanpage de salvadores se ve y está buena la chelita que también ve vaya y también me voy a seguir mañana